En todas las parroquias de la diócesis se van a estar a través de los sobres que entrega Cáritas o en las alcancías que estén identificadas con esta cartelera que es la oficial. Ahí la gente va a poder colaborar con lo que pueda. La modalidad que ha implementado la parroquia San Roque, que la gente lo va a poder hacer a través de Mercado Pago, eligiendo el monto, las opciones que te dan, a través de Mercado Pago, poder hacer, porque por ejemplo hay mucha gente del interior de San Luis que quiere llegar hasta la parroquia San Roque y no puede, entonces lo puede hacer desde los bancos, desde su lugar. Y le comentamos a la gente cuál es el beneficio de esto, de poder colaborar. El beneficio es que todo lo que se junte en estos dos días va a ser para poder solventar los proyectos de Cáritas parroquial en cada una de las parroquias de toda la provincia. Juntamos desde útiles, juguetes para las diferentes fiestas, que eso lo juntamos todo el año porque los chicos para la fiesta del Día del Niño, para Navidad, para Reyes, vamos juntando, armándonos de todas esas cosas, de los útiles y principalmente siempre estamos juntando también alimentos, frazadas, medias, todo lo que la gente que tiene hijos, principalmente siempre abocados a los niños, digamos, tenemos por ahí la ropa, tenemos el roperito que funciona, la verdad que este año excelentemente a través de turnos, asistiendo a las familias completas, se hace una ficha, se llenan datos, se los puede ubicar, tenemos como un estudio de mercado de quién es la gente realmente necesitada para que también llegue a la gente realmente que lo merece, siempre con el lema de poder ayudar y que esta ayuda llegue a los que más lo necesitan.